¿Qué es la Universidad de la Universidad de Ororego? Les habla el Vice-Rector de Investigación de nuestra Universidad de Ororego y quisiéramos resaltar algo muy importante. Estamos en el segundo año de gestión en lo que es el área de investigación, acompañados por el personal de la Oficina de Investigación, el equipo de investigadores, el fondo editorial que publica los artículos, resultados de las investigaciones. Y bueno, lo interesante es que en estos dos últimos años hemos ido creciendo en cuanto a cultura de investigación. De tal manera que si en el año 2013 tuvimos nueve profesores investigando, en el 2014, 50 y actualmente en este año 2015, 47 profesores investigando. Muy buenos días, señores televidentes del Canal 39. En nombre de la Oficina de Investigación de la UPAO y aunándome a la invitación del Vice-Rectorado de Investigación, queremos invitarlos a la jornada de exposiciones de Proyecto de Investigación UPAO 2014. En este evento académico, los docentes tienen la oportunidad de mostrar todos sus trabajos de investigación culminados. Y lo más importante es que ellos finalmente van a presentar un informe por escrito a modo de publicación y todos estos resultados van a ser publicados en nuestra revista institucional o en la revista especializada que ellos lo requieren. Cabe destacar que se van a exponer 50 proyectos de investigación con nuestros destacados investigadores del UPAO, subvencionados con fondos de apoyo del UPAO. Destacan de los 50 proyectos, proyectos relacionados a nada de tecnología, a identificación de metabolitos secundarios, al uso de la parte de ciencias agrarias, en lo que corresponde a tratamientos biológicos de enfermedades de las plantas y otros temas relacionados a ciencias de la salud. En total se presentan aproximadamente 10 proyectos en medicina, 17 proyectos en ciencias de la salud, 10 proyectos en ciencias agrarias y el resto 13 proyectos en las diferentes áreas que se desarrollan también en nuestra universidad. Lo importante de este evento es que además se hace un seguimiento del trabajo que ellos desarrollan. Para información, este es un informe final, porque previamente ellos han sido sometidos también a un informe parcial donde mostraron sus avances. Estimados miembros de la comunidad universitaria, quiero invitarlos muy cordialmente a asistir el lunes 30 y martes 31 de marzo, a asistir al auditorio del pabellón G para poder escuchar y disfrutar de las ponencias que nuestros investigadores docentes van a plantear con los resultados y hallazgos de sus respectivas investigaciones en las cinco años.